Música Muy cansado del camino que debiste recorrer Un todo llego de ilusiones que nunca te parecen Mente y cuerpo disfrazados, no se falta ni pensar Con todo gestión y soluciones, intercora tu mandal De intención de figurar, no te da vergüenza de solo aparentar Un actitud muy singular, remedio mezclada con vanidad Te odio, mediocre, no sabes, de libertad, esclavo de, su gestión es, bastante Y ahora que ya has aprendido, como pruebo hacer crecer Solo queda que recibo la aprobación de tu jefe Unas cuantas mil vidas que te fundamentaran Que harán creer de sus mentiras y luego a ti utilizarán Los mesías te darán, paucas para ir a promocionar Una vida artificial, crear tu propio mundo de imbécilidad Te odio, mediocre, no sabes, de libertad, esclavo de, su gestión es, bastante Te odio, mediocre, no sabes, de libertad, esclavo de, su gestión es, bastante